Los ingredientes que vamos a utilizar son Un sobre de flan para preparar Un litro de leche Y galletas vainillas Primero vamos a comenzar haciendo el flan Para esto vamos a mezclar en una olla El litro de leche y el polvo para preparar el flan Mencionado al principio del video Vamos a colocar la olla a fuego mínimo Y vamos a revolver la mezcla hasta que se produzca una espuma blanca En la superficie de esta Recuerden no dejar de revolverla en ningún momento Para que esta no se queme Una vez que el flan ya esté hecho Vamos a agarrar un molde El cual puede ser de cualquier medida, tamaño y forma Y vamos a colocar las galletitas en el El paso siguiente es colocar la mezcla del flan Pero antes Vamos a humedecer las galletas Con la misma mezcla preparada Esto se hace para que cuando coloquemos todo el flan Las galletitas no se levanten Y finalmente colocamos toda la mezcla Y lo dejamos enfriar unos minutos Antes de colocarlo en la heladera Este postre también se puede realizar Con un flan sabor chocolate Y como mencioné anteriormente En un molde circular Y listo Super fácil de hacer Y muy delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!